Hay mucha gente que viene de fuera de Cataluña hoy aquí, ¿o no? Bueno, pues para vosotros también. ¡Buenas noches, Rosas! Ahí está. Tú mateixa. ¡Buenas noches, Rosas! 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 Juan, o la gente de Rosas Ahora tendremos la oportunidad de expresarnos viuremente A ver si nos lo dejan hacer el mes de novembre, esto también Pero de momento, anemos a expresar nuestro sentimiento ¡Buenas noches, Rosas! Bueno, está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien, pero se puede mejorar Sí, ya te agrada con repetirlo Un poco más... ¡UE",¡FRIZLOC! ¡FRIZLOC! ¡FRIZLOC! Buenas noches, buenas noches... Buenas noches, buenas noches... ¡E плат habt a los padres que Jozada se va a dormir! ¡Adiós! ¡Lo vamos a probarlo otra hora! Ahora bien fuerte ¡Un gringo! ¡FARACETEDADO MER dorido! ¡Suscríbete al canal! 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 Mamma mia, mamma mia Mamma mia, mamma mia, mamma mia Mamma mia, mamma mia Mamma mia, mamma mia Mamma mia, mamma mia Mamma mia, mamma mia